Murió Jorge Rodríguez, exseleccionado de México en Estados Unidos 1994. Con profunda tristeza, el club deportivo Toluca informa el fallecimiento del exfutbolista Jorge Rodríguez Esquivel a la edad de 56 años. Rodríguez Esquivel, quien dejó una marca imborrable en el fútbol mexicano, fue un destacado jugador de Toluca y Santos Laguna y formó parte del equipo nacional mexicano en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994. Rodríguez Esquivel, nacido el 18 de abril de 1968, inició su carrera fundualística en las filas del Deportivo Toluca, debutando en 1988. Su desempeño excepcional como delantero y lateral derecho le permitió contribuir significativamente al éxito de los Diablos Rojos, con quienes conquistó una Copa México. En 1993, un notable nivel de juego le aseguró un lugar en la selección nacional para la Copa Oro que México ganó. Su excelente actuación le permitió formar parte del equipo mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 1994, donde fue titular en los encuentros contra Irlanda, Italia y Bulgaria. A pesar de una carrera prometedora, Rodríguez Esquivel se retiró prematuramente del fútbol debido al diagnóstico de síndrome de Fisher Evans. Su legado perdura no solo en la historia del fútbol nacional y en los clubes Toluca y Santos Laguna, sino también en el corazón de los aficionados y compañeros que tuvieron el privilegio de verlo jugar. El fallecimiento de Jorge Rodríguez Esquivel es una gran pérdida para el fútbol mexicano. Su dedicación y pasión por el deporte dejaron una huella indeleble en la historia del Deportivo Toluca y del club Santos Laguna. Su memoria vivirá en los recuerdos de aquellos que lo conocieron y lo admiraron, expresó el Club Deportivo Toluca en un comunicado. Descanse en paz, Jorge Rodríguez Esquivel. Su legado sigue siendo una inspiración para futuras generaciones de futbolistas. Por otro lado, el Diablo se impuso. Toluca cerró con paso perfecto la fase de grupos de la Leeds Cup. Derrotó 2-1 a Sporting Kansas City. Enfrentará al Houston Dinamo en dieciséis avos de final. Los Diablos Rojos se brindaron al máximo para salir con el triunfo en su visita al Sporting Park y con goles de Jesús Ángulo y Maximiliano Araujo, dieron cuenta del Sporting Kansas City para llegar a 6 puntos y acceder a la fase de 32 de la Leeds Cup 2024 como líder del grupo Este-4, donde se medirá al Houston Dinamo que clasificó primero del grupo Este-8. Kansas City fue un rival duro, presionó en los primeros 20 minutos. La opción de mayor peligro se dio por la izquierda con centro de Stephen Arifa. Willie Algada remató de cabeza, pero el balón se fue desviado al 18. Toluca logró equilibrar y dio muestras de su peligrosidad en un tiro libre a cargo de Alexis Vega, quien le pegó potente y raso buscando el palo derecho de Tim Melia, pero este estuvo atento y rechazó enviando a tiro de esquina. Ángulo también intentó un tiro de media distancia, pero de nuevo el arquero evitó la anotación. La respuesta de Kansas se dio con una acción a cargo del mexicano Alan Pulido, quien con tiempo y espacio sacó un potente disparo al arco, pero golpe y voló hacia su izquierda y rechazó al costado. Fue el 40 cuando Toluca logró romper el cerco defensivo de Kansas City, en muy buena acción de Gallardo, quien combinó con Marcel Ruiz para penetrar por izquierda y poner el servicio. Ángulo presionó a Tim Neibold para tomar el balón y tras un gambeteo para evitar la barrida de Robert Castellanos, fusiló de zurda para el 1-0. Kansas presionó en el cierre de la primera mitad y consiguió emparejar. Ya en la reposición, Stephen Afrifa sorprendió a Volpi ligeramente adelantado y pegó de derecha. El balón impactó en el travesaño y entró de campana para el 1-1 al 45-1. Robert Pantera Morales tuvo la opción para marcar la diferencia antes del descanso en un mano a mano. Bombeó el balón de zurda a la salida del arquero, pero la esférica fue hacia afuera. La intención de la Sporting Kansas City no cambió en la reanudación, pero Volpi no permitió una anotación más y la defensa también respondió bien pese a la modificación obligada, luego de que por un golpe Federico Pereira no pudo continuar y fue relevado por el brasileño Luan García. El ataque también respondió bien las con modificaciones y Toluca logró inclinar la balanza a su favor al 66 en un trazo de Marcel Ruiz hacia la derecha. Ryan García de cabeza recentró para Maxi Araujo, quien envió a guardar la esférica con parte interna de zurda. El cierre de partido mantuvo la intensidad y al 90-1 Eric Tommi intentó un disparo al arco, pero Tiago Volpi atajó manteniendo la ventaja y el triunfo para los rojos. Alineaciones Toluca, Tiago Volpi, Bruno Méndez, Federico Pereira, Juan Pablo Domínguez, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Brian García, Jesús Gallardo, Alexis Vega, Robert Morales y Víctor Arteaga. Director técnico Renato Paiva. Sporting Kansas City Tim Melia, Robert Poloder, Neiman Jarradoja, Johnny Russell, Alan Pulido, Kiri Sherlton, Tim Leibold, Robert Castellanos, Willy Agada, Stephen Afrifa y Remy Walter. Director técnico Peter Vermes. Árbitro Fernando Guerrero Ramírez. Asistentes Michelle Espinosa y Leonardo Castillo. Cuarto oficial Astrid Gramajo. El parón de selecciones del mes de septiembre ya baja el telón. Amistosos internacionales y eliminatorias mundialistas coparon el planeta fútbol en los últimos 10 días. Durante ese mismo tiempo Cruz Azul se ha mantenido entrenando de cara al reinicio de las acciones a nivel de clubes. Los cementeros se medirán el próximo sábado al Club León en el marco de la jornada 7 de la apertura 2024. Sin embargo hay dudas en el aire. Y es que Luis Romo, Carlos Rodríguez, Eric Lira y Kevin Mier se incorporarán tarde a los entrenamientos de la máquina. De ahí a que generen dudas de cara al duelo en el Nou Camp. Los internacionales mexicanos llegarán a México este mismo miércoles 11 de septiembre a tierras aztecas después de disputar dos partidos amistosos en los Estados Unidos. Mier en cambio estaría llegando al país un día después tras su convocatoria con Colombia en eliminatorias sudamericanas. El guardabayas no jugó ni un minuto con los cafeteros pero el viaje desde Sudamérica podría pasarle factura. De ahí a que Andrés Gudiño cuenta con muchas papeletas para jugar contra León. Los mexicanos en cambio se someterán a un entrenamiento particular el día jueves para comprobar sus estados físicos y conocer de primera mano si pueden o no formar parte del duelo contra León. Será hasta el próximo sábado 14 de septiembre cuando Cruz Azul vuelva a las acciones y viaje hasta la cancha del Nou Camp para medirse León en el duelo correspondiente a la jornada 7 de la apertura 2024 de la Liga MX. El pitazo inicial está programado para las 20.35 hora local. Luis Romo y Eric Lira salieron de titulares en el Amistoso de México contra Canadá pero también lo hicieron Arbelín Pineda, Roberto Alvarado y Santiago Jiménez todos compasado como jugadores de Cruz Azul. Traduciendo, esta nueva etapa de Javier Aguirre al frente del tri tiene el cuadro de la Noria como principal denominador común. La presencia de Lira resultó toda una sorpresa en el once inicial. El mediocampista se mostró muy activo en un duelo muy peleado en el centro del campo. El empate a cero goles contra Canadá refleja que esta es una selección que todavía está en construcción y a la que le falta mucho trabajo por delante de la mano del Vasco Aguirre. El estadio IT-Anti Estadion de Texas-Estados Unidos fue el escenario de un partido amistoso que evidenció el descontento del público mexicano con su selección. De acuerdo a TUDN, esta es la peor entrada en ese recinto para un partido de México. Según datos extraoficiales, menos de 40.000 personas se hicieron presentes en un recinto con capacidad para 80.000. Si bien se ganó hace pocos días al seleccionado de Nueva Zelanda, este parón de selecciones sirvió para demostrar que México tiene mucho camino por delante si quiere aspirar a hacer algo importante en el próximo Mundial 2026 que se realizará en tierras aztecas, en los Estados Unidos y también en Canadá. Corría el minuto 53 de la segunda parte cuando Santiago Jiménez recibió un gran pase de César Huerta que lo dejó mano a mano con el portero. Sin embargo, al canterano de los cementeros se le nubló la mente en los metros finales y su disparo lo estrelló contra la humanidad del portero. Ya son 14 partidos seguidos del bebote sin anotar con México. Colombia tiró de épica y consumó su revancha particular de la Copa América USA 2024. Los cafeteros doblegaron a la selección de Argentina en la ciudad de Barranquilla en la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Gerson Mosquera y James Rodríguez anotaron por los locales mientras que Nicolás González puso el descuento para los albicelestes. Para este compromiso Kevin Mier lo volvió a ver desde el banquillo. El guardabayas de Cruz Azul está por detrás de Camilo Vargas en la selección sudamericana. Sin embargo, y como ya ha dado muestras durante sus torneos con Cruz Azul, Mier es un jugador de equipo que no busca los reflectores. Prescinde de la gloria individual por el objetivo colectivo. Su gesto en la previa del Colombia contra Argentina demuestra la grandeza del exatlético nacional y el poco egoísmo que emana a pesar de saberse condenado al banco de suplentes. Mientras todos sus compañeros se refugiaban en sus auriculares, Mier se tomó el tiempo de saludar al público presente en las afueras del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Las imágenes quedaron grabadas en los canales oficiales del seleccionado colombiano. Al igual que Luis Romo, Carlos Rodríguez y Eric Lira, Kevin Mier está reportando con Cruz Azul el próximo jueves 12 de septiembre en las instalaciones de la Noria. El portero será sometido a exámenes médicos para determinar si está o no en condiciones de jugar el sábado contra el Club León en el marco de la jornada 7 de la apertura 2024. En la previa al Clásico Joven en Cruz Azul había mucha preocupación sobre quién iba a ser el juez central del duelo, debido a que su último enfrentamiento contra la América en la final se había definido con una polémica, era un tema crucial. Para la suerte de los cementeros, el elegido fue César Ramos Palazuelos, uno de los mejores silbantes de la Liga MX. Lo cierto es que la terna arbitral pasó desapercibida, como debe ser, y todos los reflectores apuntaron hacia un fútbol de gran calidad. Si bien es cierto que existió una fuerte polémica con el primer gol de las Águilas, fue una cuestión más del VAR que del propio Ramos. De esta manera, sin decisiones controversiales en el desarrollo del juego, la máquina se quedó con el Clásico por un aplastante 4 a 1. Curiosamente, César Ramos se ausentará varias semanas en el Apertura 2024 después de haber pitado el Clásico Joven, y es que fue seleccionado para que viaje a Japón para ser el juez central de la Liga Oriental durante cuatro jornadas. Esta es una iniciativa que lanzó la FIFA hace bastante tiempo y que involucra a todo el mundo, ya que diferentes países de América están enviando árbitros a competencias asiáticas. La realidad es que la afición comenzó a cuestionar mucho esta decisión, debido a que Ramos es de los pocos silbantes que generan confianza en la Liga MX. Asimismo, es enviado fuera de México justo después de que la América reciba una dura derrota. En la misma línea, no sería la primera vez que el conjunto azul-clema beta a un árbitro del torneo local. Cruz Azul regresó a la senda del triunfo con su segunda goleada del torneo tras vencer por 4 a 1 a Santos, por lo que la ilusión por pelear el título este semestre está más viva que nunca. Incluso regresó a zona de Liguilla con todo y que tiene un partido pendiente que disputará recién este jueves. De esta manera, el equipo cementero recuperó terreno en la apertura 2024 tras llegar a 10 puntos de 18 disponibles. Las celestes terminaron la sexta fecha ubicadas en el sexto lugar de la tabla de posiciones, con tres triunfos, dos derrotas y un empate. Así, Cruz Azul tendrá una nueva oportunidad de mantenerse en la zona de clasificación y ganar algunos lugares en la tabla, aunque en uno de los duelos más parejos de la jornada. Se medirá en el Estadio Caliente ante Tijuana, que se encuentra apenas un lugar abajo con un solo punto menos. Será este jueves 22 de agosto cuando Cruz Azul Femenil visite a Tijuana en el Estadio Caliente, en punto de las 21.10 horas tiempo del Centro de México. El partido corresponde a la jornada 3 de la apertura 2024, y será el tercer duelo que las celestes jueguen fuera de casa. En los últimos años han aparecido muchos jugadores que pasaron por Cruz Azul para críticas a los manejanos del club. Si bien muchos lo hacían por un interés personal, la opinión de Shaggy Martínez siempre fue bien valorada debido a que tenía firmes argumentos. El ahora ex futbolista se ha convertido en una voz más que autorizada que los aficionados escuchan con mucho cuidado. Está claro que la máquina tuvo un cambio rotundo a partir de las llegadas de Iván Alonso y Martín Anselmi. Mientras que el primero se encargó de construir una estructura de fútbol dentro de la institución, el segundo le dio una identidad increíble al equipo. Aunque se quedaron a las puertas de la gloria en el clausura 2024, este Cruz Azul promete darle muchas alegrías al pueblo cementero. Por supuesto, las comparaciones entre el equipo de Anselmi y el campeón de la novena es constante. En esta oportunidad, Shaggy dio una fuerte opinión. Nosotros con Juan Reynoso ganábamos los partidos. Nosotros ganamos 12 partidos consecutivos y no éramos un equipo espectacular. O sea, jugábamos bien pero no éramos de 4 a 0, como de repente el equipo de Martín sí lo hace, pero en momentos importantes siempre ganábamos. Si quedas campeón jugando bien es increíble, pero la gente no se acuerda si jugabas bien o no. Lo que se acuerdan es quién quedó campeón. Eso es un hecho y creo que esa es la responsabilidad de estar aquí en Cruz Azul, ya sea jugando, siendo técnico, directivo y todo, sentenció Martínez en una entrevista con HiSports TV. Después de una decepción ante el Ixcov 2024, Cruz Azul tiene el objetivo de mantener su liderazgo en la apertura 2024. El equipo de Martín Anselmi mostró que tiene un grave problema en ofensiva, por lo que será algo que debe solucionar para cumplir su meta. Lo positivo es que la reanudación de la Liga MX enfrentará Querétaro, quien no ganó todavía en el torneo. El juego corresponde a la quinta.